...de nuestra región, Venezuela, conmemoró 209 años de su independencia con este gran desfile militar... ...que contó, por supuesto, con la presencia del presidente Nicolás Maduro. En su discurso, el mandatario atacó a los Estados Unidos por las sanciones, una serie de sanciones... ...durante una pandemia mundial, dijo sobre todo eso. También acusó a Colombia, que es su vecino, de enviar el virus a Venezuela. En medio de esta atención sorprendió que la reina Isabel II felicitara a Juan Guaidó por esta conmemoración... ...y le expresó sus mejores deseos en este tiempo tan difícil. Guaidó le respondió de inmediato, fue a través de su cuenta de Twitter, que agradeció las palabras de la reina Isabel... ...que primera vez, yo no tenía conocimiento que la reina se manifestara justamente en una situación como esta... ...en la crisis que lleva Venezuela desde hace varios años ya. Vamos con otra noticia que ha tenido mucha repercusión en Argentina. Se realizó la autopsia al cadáver del exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner... ...hallado muerto y enterrado en una casa en el barrio de aeropuerto Viejo del Calafate, el sur de Argentina. Según los medios transandinos, el resultado preliminar de ese estudio forense indicó que Fabián Gutiérrez murió por una asfixia mecánica. Antes de matarlo, lo habrían torturado, golpeado en el cráneo, lo apuñalaron varias veces en el cuello hasta asesinarlo. El empresario de 46 años había desaparecido el pasado 2 de julio. La noticia de su muerte ha conmocionado a Argentina y ha generado una fuerte tensión, sobre todo, entre el gobierno y la oposición. El exsecretario de Cristina Kirchner era testigo arrepentido en la investigación de los cuadernos de la corrupción... ...e incluso acusó a la actual vicepresidenta de manejar bolsas de dinero. Hasta el momento, hay cuatro sospechosos detenidos y uno de ellos declaró haber tenido una relación íntima con la víctima. La familia Gutiérrez avala la principal hipótesis que maneja hasta el momento el juez a cargo de la investigación como la más firme. Consideran que fue un crimen por dinero y piden no involucrar a Cristina Kirchner en esta muerte.